... Nos encontramos reunidos en la división Unidad Operativa Federal Lomas de Zamora. El motivo de esta reunión es entronizar la imagen de Nuestra Señora de Luján. Imagen que fuera donada a esta dependencia por el personal subalterno en el año 2015. Estamos haciendo una invocación religiosa con bendición de las instalaciones, con bendición y entronización de esta lindísima imagen de la Virgen de Luján, que quedó entronizada en este lugar, y de la bendición e inauguración de este patio de homenaje a los policías federales caídos en cumplimiento del deber. Ha oficiado esta ceremonia el capellán general Plesvístero Diego de Campo, señor superintendente de agencias federales, comisario general Fabián Prado, el señor, los señores, comisarios inspectores que son jefes de las departamentales, como así también oficiales jefes, comisarios titulares de las dependencias que integran el DIF, la plata. Una ceremonia muy emotiva, una ceremonia que realmente llena el corazón porque siempre que la fe impulsa y estimula los corazones de los policías federales, la vocación de servicio se eleva y se dignifica. Un poquito eso es lo que dije cuando me tocó hablar delante de todos los presentes. Gracias. 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 Gracias.